hola a todas bienvenidas al canal en este vídeo vamos a hacer este gorro de peluquita vamos a utilizar como 80 gramos de estambre un metro de listón de 1.5 yo voy a estar utilizando este estambre de 3 milímetros un gancho de 5 milímetros y vamos a empezar con un anillo mágico y dos cadenas y ahora vamos a hacer 12 puntos altos las cadenas no las vamos a contar como punto aquí terminé mis 12 puntos y vamos a cerrar en el primer punto hacemos dos cadenas y ahora vamos a hacer dos puntos en cada punto y al final vamos a tener 24 puntos altos aquí ya terminé mis 24 puntos y vamos a cerrar en el primer punto 2 cadenas y ahora vamos a hacer un punto y un aumento así por toda la vuelta y al final vamos a tener 36 puntos altos aquí terminé mi vuelta número 3 y vamos a cerrar con punto deslizado en el primer punto alto de nuevo 2 cadenas y ahora vamos a hacer 2 puntos altos y un aumento así por toda la vuelta aquí ya terminé mi vuelta número 4 y vamos a cerrar con punto deslizado 3 puntos altos y 1 punto deslizado en el primer punto Kol building 3 para 100 puntos altos y vamos a hacer 3 puntos altos y un aumento así por toda la vuelta aquí ya terminé mi vuelta número 5 y voy a cerrar con un punto deslizado deslizado aquí ya mide 15 centímetros que es lo que necesito para la talla que voy a realizar y ahora vamos a seguir con punto sobre punto si ustedes quieren una talla más grande aquí hicimos tres puntos de aumento en la siguiente vuelta irán cuatro puntos de aumento y en la que sigue cinco puntos de aumento y así aquí ya voy a hacer punto sobre punto hasta aquí ya mide 14 centímetros y tiene nueve vueltas en total aquí ya cerré con un punto deslizado y ahora vamos a trabajar por este lado hacemos una cadena y ahora vamos a hacer puntos bucle pasamos el hilo por abajo salamos cerramos de nuevo y Gracias. Así vamos a hacer todas las vueltas, hasta que nuestro gorro mida 16 centímetros de largo. Sí, ahora estamos trabajando por el lado de adentro. Aquí ya terminé mi primera vuelta de punto bucle y voy a cerrar en el primer medio punto. Para las siguientes vueltas voy a utilizar un gancho de 4.5. Ustedes pueden seguir utilizando ese o igual uno más chico. Y vamos a seguir con este mismo punto hasta el final. Aquí ya hice 4 vueltas de punto bucle. Y hasta ahí mi gorro ya mide los 16 centímetros que necesito. Aquí terminé y voy a cortar la hebra. Y la dejamos un poco larga para poder esconderla con aguja. Y ahora vamos a hacer las coletas. Yo voy a usar esta libreta. Esta mide 18 centímetros. Para hacer las tiras para las coletas. Vamos a enredar así. Yo pasé el hilo 40 veces. Ustedes pueden ponerle más o menos. Voy a pasarlo por en medio. Con una hebra doble. Por la mitad. Y ahí voy a amarrar. Y aquí vamos a cortar por la mitad. Así vamos a hacer la otra. Aquí ya tengo mis dos coletas. Y las vamos a colocar en la vuelta número 3. Vamos a checar que nos quede. Una parte más pequeña para el frente. Y las vamos a amarrar. La otra la vamos a colocar aquí. 15 puntos de eje de separación. Igual la vamos a amarrar. 15 puntos de eje de separación. 16 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 puntos de eje de separación. con dos pedacitos de estambre vamos a hacer una división lo amarramos y ahora por la parte que va a quedar hacia adentro le volvemos a amarrar son 5 centímetros y medio y acá voy a hacer un nudo las cortamos hasta aquí y de nuevo más abajo vamos a hacer lo mismo amarramos y ahora por el otro lado y hacemos un nudo como este nudo nos va a quedar así con una aguja lo vamos a pasar por adentro y también la otra lo mismo vamos a hacer en la otra coleta así nos va a quedar y con las tijeras vamos a emparejar las puntitas vamos a esconder los hilos y ya casi queda listo así nos va a quedar el gorrito y ahora vamos a hacer sus moños este listón es de un centímetro y medio este listón es de un centímetro y medio estamos a escuchar los hilos y medio esto lo va a quedar bien Y el moño lo vamos a colocar por encima de la coleta y va a quedar una tira así y una traza. Ya pegué los moños, yo solo los pegué con un poquito de silicón caliente. Ustedes igual si quieren los pueden coser. Y también puse una gotita de silicón aquí abajo para que no se mueva tanto la coleta. Así les va a quedar, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver el video.